Una serie de sismos registrados el día de ayer en el estado de Guerrero dejaron serios daños en los municipios de Acapulco, Chilpancingo y San Marcos, por lo que el gobierno estatal ha solicitado a la Federación la declaratoria de emergencia. El epicentro se detectó en el municipio de San Marcos, en la costa chica de la entidad, a las 7.38 horas, sintiéndose en toda la entidad y estados vecinos. A las 8 horas con 2 minutos se registró un segundo movimiento telúrico de 5.6 con epicentro al suroeste de Acapulco. La Subsecretaría de Protección Civil informó que el temblor dejó daños en el Hospital Comunitario de Ocotito, así como el Hospital de Cancerología de Acapulco. Asimismo, se reportan daños en el municipio de Acapulco como caída de bardas, derrumbes, carreteros y unidades habitacionales. La Secretaría de Educación en Guerrero suspendió labores en la región de la Costa Chica, Acapulco y Chilpancingo a fin de evitar contingencias. En Chilpancingo se registraron cuarteaduras en edificios históricos como iglesias de los barrios y varias escuelas. Autoridades de Protección Civil continúan recorridos de evaluación de daños.